Anhelos Anhelos tengo de verte, vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti. Tú fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Anhelos Se cumplen, se curarán las heridas, de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufren. Corre, Conche Coco, corre, que te cualpime. Los Anhelos De Conche Coco Si los Anhelos se cumplen, se curarán las heridas, de un alma triste y sentida. Que es por tu causa que sufren. ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! Gracias por ver el video.